Muy buenas, bienvenido una vez más al canal. Hoy os traigo este producto, que es un producto bastante bueno, sobre todo porque, bueno, si estáis viendo por aquí, es un ratón vertical, vale, es ergonómico, también es inalámbrico. Y lo bueno de este ratón es que, bueno, pues tiene una postura que es la, creo que la más recomendada de tenerlo a la hora de usar el PC, porque de la otra forma, el normal, el convencional, hace que a la larga tengas, pues, el dolor en el músculo de la mano. Bueno, pues, os voy a abrir, vale, os tengo que comentar que este ratón va a pilas, que por aquí viene una pila, pero también es verdad que tiene una duración bastante larga la pila normal, o sea, unos tres meses, creo que leí por ahí. Y ahí está, vale, instrucciones y pila, bueno, sacamos la pila, que es lo que nos interesa, y adiós. Bueno, pues como os iba diciendo, que aquí está la pila, la he quitado, le he quitado el plastiquito y todo eso, y aquí está el ratón, y como veis por aquí, tiene un tacto como si fuese un plástico pegajoso, tirando a, no sé, algo de tela, pero no es tela, es plástico de estos que a lo mejor lleva un tratamiento encima, y de hecho, si os fijáis, se le quedan marcadas las huellas, o lo que es, bueno, las huellas, sí, las huellas, bueno, he dicho esto, es un ratón, pues, mira, fijaros, parece el Pac-Man, y bueno, es un ratón vertical, que, bueno, si os fijáis, esta es la postura más recomendada, ¿vale?, porque tiene la mano en la postura más normal, que es esta, y entonces, el resto es lo más normal, el clic normal, el derecho, la rueda, esto es para despertar por si se va el ratón a dormir, y esto es de para adelante y para atrás, y creo que estos también son configurables en lo que quieres, ¿vale?, en lo que quieras poner, yo que sé, si no quieres que sea la de retroceder y la otra, pues, bueno, vamos a ver la batería y todo eso, la batería, como os he dicho, tres meses, más o menos, una pila suele durar, pero, bueno, y luego, aquí tiene la esta de on-off, que, a ver, si lo dejas encendido todo el día, pues, obviamente, va a durar menos que si lo apagas al irte a dormir, bueno, pues, dicho esto, aquí está el USB, aquí está, ¿vale?, esto se insertaría en un PC, y, por aquí, lo enciendes, y como ya veis, ahí tiene la lucecita esta, que, bueno, ya se ha ido porque no ha detectado la señal, pues, nada, hasta aquí el vídeo de hoy, yo os recomiendo, de hecho, yo me he comprado este ratón, creo que será mi próximo ratón, ¿vale?, aunque cuesta unos 20 euros, más o menos, 22 euros en Amazon, creo, y os lo recomiendo bastante, os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale?, hasta el próximo vídeo.